Bueno, yo creo que es hora, yo creo, de que en este país empecemos a hablar de lo que nos une y empecemos a no hablar de lo que nos separa. Concretamente, la ley del suelo es necesaria, o sea, nos gustaría que hubiera. Yo creo que puede ser oportuno que pasen las elecciones, que se acaben los debates electorales, porque estamos en elección tras elección, para luego, con más os sigo, pues pudiéramos hablar. Desde luego, yo creo que la ley del suelo es necesaria, lo que son los ayuntamientos, en este caso también todo ese plan que necesitamos de viviendas y tal, yo creo que es importante, pero también es importante que los dos grandes partidos se sienten, hablen, para que de forma conjunta, pues pudieran presentar la ley. O sea, es que yo creo que los grandes acuerdos, que en este momento, pues muchos echamos de menos, pues yo creo que son la clave, precisamente, para que temas de Estado, temas de bien común, pues sean positivos y buenos para todos. ¿Y qué le parece que España vaya a reconocer el Estado? Yo ya con eso acabo, vale, gracias.